Continuamos, 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 continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, compañeros, cuando tratamos el tema de la reunión que se trató muy tangencialmente, de la reunión ayer en la Procuraduría General de la República, en que estuvo el Ministro de Defensa, estuvo el Ministro de lo Interior, estuvo Roberto Santana, estuvo una presencia con un perfil no común en ese tipo de reunión. Me aclara una persona que estuvo en el lugar y que quiere aclarar para que no se cree información. Una narrativa equivocada. Exacto, del tema. Aclárale a los muchachos que. No, usted no estaba. La chica no estaba. Bueno, dijo. La única, el único tema tratado en esa reunión único fue el de la situación de las cárceles. Hay problema en el ejército con las cárceles que maneja, con los fondos que recibe. Hay problema con algunas otras instituciones. Entonces había que hacer un approach, un acercamiento con la Procuraduría para definir cómo se iba a relanzar la seguridad de estas instituciones. ¿Y por qué tanta presa con los presos y no con los que están sueltos? Porque parece que involucra también el elemento, el elemento de la seguridad para controlar que desde las cárceles no se sigan coordinando las operaciones y actividades. El elemento del día de ayer, totalmente de acuerdo. Está bien, no importa lo que diga, no es Pedro, perdóname, no importa lo que diga el periódico, yo te estoy dando una fuente que estaba ahí, que quiere aclarar, porque es lo menos que tú debes creer es lo que dicen esos periódicos. Es mi caso, es mi opinión, es la mía. Y sobre el otro tema que Pedro abordó, sobre el otro tema que Pedro abordó. Ángel, antes de que cambies el tema, por favor. No, no, ese mismo. El otro tema que Pedro abordó. Ah, bueno, sí, adelante Aníbal. El hecho es que si el propósito hubiese sido ese, ¿por qué la rimbombancia de la reunión? Porque si lo que se busca es impedir ese tipo de situaciones que tú dices, eso es de manejo interno. Bueno, yo tengo una fuente, si ustedes dudan de eso, bien, amén, el problema de ustedes. El otro tema, el otro tema, el otro tema. Pero no es poner en duda tu fuente, Ángel, es analizando la información. No, 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 que tienes derecho tú también a dudar de eso. El otro tema, el otro tema, el otro tema es el que Pedro trató de los extraditables. Los extraditables. Ese tema, Pedro, tú tienes, tú estás oliendo donde guisan. Lo que, lo que, pero no se trató en esa reunión. Si hay un avión, o que viene para acá, o que viene a buscar, o que viene a traer, o que viene a llevar, pero ya está coordinado el avión en ruta, para que lo tengan claro. Pongo la bala, nadie se ha atrevido a mentir. Pero no se trató en esa reunión. Vamos a estar entretenidos en el próximo día. Pero no se trató en esa reunión. Señores, miren, déjenme mostrarles esto que yo le estoy mostrando aquí. Miren, ese caballero, ustedes están viendo ahí en pantalla, ese señor, ¿verdad? Ese es el nuevo, hasta ahora ha sido designado por el presidente Moïse como el nuevo embajador haitiano en República Dominicana. Permítanme decirle, tiene un currículum brillante. Los diplomáticos haitianos son uno a, ¿eh? Oigan esto, oigan esto, Smith Acostán, Agustín, él dice de dónde es, soy de la comuna de Carrefour, tengo 37 años, soy miembro del Science College de Puerto Príncipe, también cuento con las ventajas de un curso universitario en otros, internacionales, licenciado en filosofía, ciencias sociales del Centro Bono, de los jesuitas, ya que estudió aquí también, en el Centro Bono, y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Luego me formé en el Instituto Internacional de Derecho Humano de René Kazan, en Estraburgo, y tengo una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Nantes, en Francia. Él es un experto, dice en su currículum, para que sepamos quién carajo viene para acá, es un cuadro. En la izquierda nosotros decíamos, cuando teníamos un tipo ubicado. Formado en y para. Formado para tal cosa. De tal cosa. Un cuadro político. Ahora, oigan, para que acaben de aprender lo que Haití siempre ha hecho las cosas así, bien hechas, en sus... Servicio exterior, brillante. Brillante, porque ya saben, viven de eso. Así es, así es. Soy multilingüe, me gusta decir que soy un hombre del networking, a nivel internacional. Intervine como ponente en Caracas, Managua, Santo Domingo, Montreal, Bogotá, Cartagena, etc. En el marco del Foro Internacional sobre Migración Haitiana en las Américas, y defendí enérgicamente la evolución de la situación de los migrantes haitianos en la República Dominicana, así como la integración gradual y sin discriminación de los dominicanos de origen haitiano. En esta sociedad. Ahí está. Ahí está. Si él viene con su propósito. Pero le digo algo, doña Consuelo. Desde su óptica, él está bien, porque él viene con su propósito, viene con su agenda. Pendejo el dominicano si no lleva la propia. Y no le atiende. Todos los que nombremos nosotros en Haití son pro haitianos. Los embajadores dominicanos en Haití son pro haitianos. Vamos a ver cómo viene. Viene la agencia del presidente Binader. Ok. Ahí está el nuevo. Ya está. Él viene con su agenda. Repita eso. Él viene con la agenda de iniciar los procesos de integración de los dominicanos haitianos en toda la agenda nacional. Punto. Ok. Bien por Haití. Claro. Y espero en Dios, como decía Julio Suero Marrancini, que todo lo que no hemos puesto zapatos, tengamos que salir huyendo. Espero en Dios eso. Eso es Julio Suero. Mira, doña Consuelo, cuando llegue el proceso a Haití, todo lo que no hemos puesto. Tóngate el zapato. Vamos a salir. Uno se ríe, pero eso quiere entenderlo. Uno se ríe, pero es así. Dímelo, Pedro. El toque de queda se queda tal y como está. No va a variar nada. Siete de la noche. Sábado y domingo a las cinco de la tarde. Seguimos bien. Vamos para adelante. Bueno. Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a hablar con la gente. Con la gente en estos minutitos que nos quedan. Vamos, Leo, entonces. Periodismo Ciudadano. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Sol 106.5 Sol de la tarde. Buenas tardes. Otra llamadita. Buenas tardes. Y estoy aquí como quiera. Cali, ¿cómo estamos? 22. 22, 22. Vivito y coleando todavía. Y Valentín Medrano, ¿cómo estás? Cali, mi Cali. ¿Qué son, Cali? ¿Qué es lo que te va a dar a ti para ver? A ver si tú te vas a comer a los infelices De la región. ¿Qué es lo que te vas a comer a los infelices? Dios te va a comer a todos los infelices, inclusive el sur. Y también, también. Te voy a saludar. Que pasen buen fin de semana. Y que Dios te bendiga. Amén. Gracias, 22. Dios te bendiga a ti. Buenas tardes. A Jesús de Duvergés. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Y a todos los que están para allá. Quienes ser mucho. Gracias. Ahí está Pedro, Cali. Ángel. Le habla Grisel Sánchez, archivista comunitaria. Quería preguntarle a alguien que tiene más experiencia que yo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el gobierno va a dar apertura a los turistas sin hacerle una prueba del COVID? Entonces, aquí el más de un 45% de los negocios están en quiebra. Muchos jóvenes que apostaron a sus negocios, ahora mismo está todo cerrado. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a dar apertura a un turismo cuando van a venir con asintomáticos y demás? Entonces, vamos a estar en una cuarentena hasta el año sabrá de 2044. Entonces, yo quisiera que ustedes me den un poquito de luz con relación a eso, por favor. Ahora no te vamos a decir. Exacto. No hay tiempo. Exacto. No tenemos tiempo. Pero, por favor, llámanos mañana. Mañana. Vamos a anunciar que mañana estaremos de 10 de la mañana a 12 en la funeraria Blandino despidiendo al arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. ¡Coño, se murió! ¡Ay, sí! Dios mío, mi amigo, un hombre de la revolución de abril, un hombre completo, su libro excelente de Rafael Morina Mourinho y todo. ¡Ay, qué pena! Dominicanista será la esencia de la dominicanidad. Lo entrevisté. Entonces, de 10 a 12 despidiendo a su familia. ¿Y cuándo murió de los suelos? Esta mañanita. Sus familiares van a estar recibiendo las condolencias en la funeraria Blandino de 10 a 12 y luego para Cristo Redentor a las 12 en caravana. Nos escriben sus familiares, Vanessa, su hija. No, pero mañana vamos a hablar un poco del arquitecto Española Anita. Un gran arquitecto como técnico y un gran dominicano. Bueno, comprometido por las más y mejores causas de nuestro país. Un gran hombre. Tuve el honor de ser su amigo. Sí, sí, sí. Mañana vamos a hablar un poco de eso. Caramba. La desalentadora informa a nuestro amigo y colega Pablo Maquini que pasa por la gente que ha muerto su papá. ¡Ay, qué pena! La desalentadora informa de Pablo Maquini. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestras más sentidas condolencias. ¡Ay, sí, Pablo! Me uno a tu... Pablo lo adoraba, él hablaba de su papá como escribió. Él lo delata como su mentor, su inspiración y su... Tu viejo. ¡Qué bueno, un padre así! Así es el mío, mi inspiración y mi ejemplo. Esa es la verdad. Por eso yo practico con ese decoro mi práctica. Don Polío Michele. Así mismo. El hombre, el pensamiento y la acción. Bueno, señores. Nos va a caer encima el boletín. Mañana tendremos más temas. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros también en sintonía. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Bendiciones.